vamos a hablar hoy de esta cámara esto es una cámara de reversa que tú le pones para los carros que no cuenten con esa tecnología ya los carros modernos los carros ya del 2015 este es un carro del 2014 Ford Fiesta y no trajo una cámara de reversa y pues yo la vi esta en una liquidación en un Walmart pues entonces pues decidí comprarla y vamos a hablar este es el modelo WVU 900 W tenemos que tener bien presente que este modelo ya pues sale un modelo nuevo que es el WVU 1000 entonces pues del 900 que es este al 1000 van a ver unos cambios y unas mejoras que vamos a chequear aquí ahora y vamos a ver si esta camarita la verdad el caso vale la pena este la he visto en Amazon la he visto en diferentes sitios que todavía la siguen vendiendo y mi impresión de a primera vista te voy a decir que si no la encuentra en un baratillo en un clearance o algo así la verdad el caso es que vete con la WVU 1000 porque porque vas a encontrar unas cosas que vamos a estar hablando aquí que vas a ver que que no sé cómo aquí no se les ocurrió incluirlas en esta edición y mira vamos a vamos a ver la primera falla que yo la encontré porque la verdad el caso es que para el baratillo que yo la encontré a 39 dólares pues bien útil este ellos prometen que las vas a instalar en minutos y la verdad el caso es que sí porque no tienes que la única cablería que tú necesitas es esta que es la cablería de tú poner la lighter switch solamente y pues yo la tengo conectada en el de la parte de atrás para que no me interfiera aquí en el cargador del celular pero es el único cable que tienes que instalar porque ya él trae sus aditamentos y trae para tú ponerlo en la tablilla del carro él tiene unas plaquitas en la parte de atrás vas a ver que tú le pones unas plaquitas solares en las esquinas de la tablilla y pues eso lo que va a hacer es mantener cargada pues la batería que trae porque recuerda que esto es inalámbrico él tiene su propia batería y está pues inalámbricamente conectado aquí a la pantallita y si no tuviera esas plaquitas o no le conectas esas placas pues la verdad el caso que te va a durar un día o dos y pues se te va a agotar una de las cosas que tienes que hacer que yo no lo hice es que tienes que cargarla antes de montarla yo la compré la saqué y le instale pero ella te dice las intenciones que la cargues es una primera carga antes de instalarla obviamente la mía tenía dos rayitas de tres rayitas que trae aquí en el medidor de batería pues pero con el sol que ha cogido todos estos días ya tengo más de un mes que la tengo pues éste se ha cargado pero mira vamos a vamos aquí a grabarlo pues más de cerca para que puedan ver vamos a empezar a grabar aquí mira si tú vas a ver vas a ver que pues esto tiene un una subción que tú lo puedes pegar encima del dash o lo puedes pegar en el cristal yo lo tengo en el cristal pegado y cuando lo aprendemos vamos a ver que aquí en las esquinitas te van a salir unas señales de vamos a ver aquí mira esto es una de las cosas que te puede este pasar ahora mismo ella no sé si hay muchos elementos de metal si tú estás pasando por un puente metálico por el puente de brooklyn o algo así vas a ver que esa interferencia entre la cámara y la pantalla pues se hace notable e interfiere en la conexión pero yo lo estoy desconectando ahora mismo del del de la fuente de d de energía y mira ahora mismo se conectó la primera falla que vas a ver me lo mismo pasó el carro ve esto en tiempo real él tiene ese delay aunque no es un delay muy importante pero tenemos que ver que una cámara inalámbrica nunca va a tener nunca va a tener la misma frecuencia de refresco el flash que tiene una cámara conectada por cable estamos viendo aquí en la parte de arriba que me dice que tiene las tres rayitas ya está súper cargada pero si vamos a ver pero aquí aquí estamos enfocando y vamos a ver cómo mira esa es la primera falla estamos viendo que se apagó se apaga en 30 segundos no tiene un ajuste para tu ponerle de que tú quieres que esté ahora tú estás dando reversa necesitas la cámara la aprendiste está dando reversa pero si no diste river si te saliste desde ese te parqueaste en esos 30 segundos se te apaga la cámara y tienes que volver a cargarla me hubiera gustado que hubiera traído un ajuste de que tú le pusiera ok mira yo creo que esté 45 segundos que esté 60 segundos y pude seguir investigando y vi que en la versión la w1.000 esa es la diferencia que tiene referente a esta que en aquella en la w1.000 se pueden poner el tiempo de que tú quieres que esté prendida esté la pantalla me entienden mira volvemos otra vez la aprendemos cuando lo estamos aprendiendo aquí él va a estar 30 segundos mira hay la batería me dijo que está bajando pero se ha mantenido yo ya la tengo ya va para dos meses que la estoy utilizando y la verdad el caso es que los controles son súper súper sencillos pero aquí lo que te está dando en la opción vamos a darle aquí enter esta es la claridad ves el dedito que te está marcando aquí te está marcando la información aquí te va a decir el número de firmware pero hay que está diciendo el número no sé si esto se puede actualizar hice eso lo que estaba buscando información a ver si se puede poner el firmware de la de la w1.000 porque eso es lo único que cambia en la misma cámara es la misma pantalla es todo lo que cambia es que en aquel tiene esos nuevos setting tiene esos nuevos setting que tú le puedes pues poner cuántos segundos mira aquí lo que me está diciendo es la claridad aquí tú le vas quitando si tú quieres que esté más oscuro si esté más claro pero vamos a dejarlo todos estos ajustes vienen a la mitad aquí es el tinte aquí lo están poniendo más claro este para los gustos de uno según como tú pues quieras ver hay aquí el color lo mismo lo subimos si lo queremos más colorido o lo bajamos vamos a dejarlo a la mitad ok en el próximo setting lo que me da aquí es este setting es bien importante porque aquí lo que te dice es para tú vas a ver que tiene un cuadrito aquí arriba eso es que si tú estás quieres voltear la cámara no entiende como yo que yo la tengo mera vez si ahora mismo tú pusiste la cámara de una posición porque él viene de una posición ahora mismo esté así si tú la quieres poner aquí encima de la de la tablilla pero en mi punto en particular el baúl tiene un un botoncito para abrir el baúl aquí y me molestaba con la cámara así puesta pues entonces pues yo tuve que pues darle este setting y voltearla vamos a poner la hora vamos a ir aquí aquí y entonces pues aquí la volteamos este según como nosotros la digamos instalado ahí verás vamos a chequear la camarita mía como fue que yo la puse en la parte de atrás y vamos a ver para que entiendan ese punto que yo le estoy diciendo que la tuve que voltear aquí con el software aquí estamos viendo la tablilla y se supone que esto que está aquí vaya aquí encima verdad así es como se supone que vaya de fábrica pero este carro pues tiene un botoncito aquí pues para tu abrir el baúl y entonces pues eso me afectaba me afectaba aquí entonces mira aquí están las placas las dos plaquitas solares la verdad el caso es que la cámara esté con lo que te va a dar el sol se supone que pues te dé para el tiempo que está prendida los pocos segundos que ya está aprendiendo aquí volvemos aquí adentro este me hubiera gustado que hubiera tenido algún tipo uno puede hacer a lo mejor un invento para coger esta línea del fusible que prende la luz de reversa por poner un ejemplo para que cuando tú le metas la reversa aquí no tenga que estar hundiendo un botón para poder prender la cámara que ya se prendiera automáticamente y pues como yo puse mi pantalla mi cámara en la parte de abajo algunas veces afecta en el que me está diciendo que están todas las rayas de conexión pero algunas veces te afecta y pues éste se la ve a menos eso es lo que les digo algunas veces se la guía y entonces pues no puedes confiar 100% en la cámara pero verá iba a pasar un carro verlo vieron cómo se veía aquí y cómo se vio ahí pero ya se apagó ve esos son los 30 segundos que te da y pues si pueden conseguir la versión la 1000 que ya tiene ese ajuste pues sería fantástico o si alguien pues sabe porque la verdad caso es que me puse a mirar investigar y es el mismo la misma pantalla la misma cámara lo que pasó fue que pues hicieron una actualización en la misma página dice que es la misma cámara lo que hicieron fue que hicieron una actualización de software para añadir esas cosas que parece que la gente se estaba quejando y pues añadieron este esa función ahora cuando la compres si tú la compra así te dice esto tienes que estar bien pendiente que este te tenga el el código el código que te dan en el recibo porque cuando tú lo vayas a activar por primera vez este no botes el recibo porque si no vas a pasar las de caen necesitas el recibo y necesitas el número que te traiga aquí en el en el código de barra para tú poder activarla esto lo hacen pues para que no sólo roben si no lo pagaron pues no lo van a poder activar pero algunas veces ese proceso de estas cosas que traen el password code ese por algunas veces pues en vez de ayudar al consumidor pues se pone un poquito este pues difícil para uno a mí pues se me tuvo un ratito eso fue lo más la instale en par de minutos pero para activarla fue que tuve que pasar un ratito de trabajo pero que si vale la pena esta cámara si tu carro no tiene este pues cámara de reversa y tú le quieres poner eso 9 no es invasiva no tiene que estar llevando cables para allá atrás este bastante fácil de montar la puede montar cualquier persona pero si puedes conseguir la w 1000 el modelo que va después de esta de la 900 pues vas a tener esa opción que es mi única pega que yo me hubiera gustado que le pudiera haber puesto este más de 30 segundos pues para yo poder estar con veces tú estás así quieres dar más cuando vienes a otra vez a mirar para la pantalla ya está apaga y tienes que volver otra vez a hacer esto otra vez aquí y darle el botón y algunas veces pues no aprendes me entienden particularmente como ahora mismo ver a vez no aprendió casi siempre prende pero algunas veces pues tiene esa falla y pues pero la verdad si la consigues a un precio así de 30 y pico de dólares no creo que te vayas a arrepentir chequeamos en el próximo vídeo y consiguete la mil mejor y te entiendes vete a la segura y consiguete la w un min que hay te vas a ir a la segura